A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Invita Fonasa, Gobierno de Chile. Hola, muy buenos días. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una polémica, que tiene que ver con la vacuna contra el papiloma que provoca el cáncer cérvico-uterino. Recordemos que en Chile mueren más de 600 mujeres entre 25 y 44 años justamente de cáncer cérvico-uterino. De allí entonces, cuando nació la iniciativa de la Presidenta de la República, primero el 31 de agosto pasado, lanzaron la campaña de vacunación. De hecho, lo hemos conversado en este programa ya, este tema. Luego ocurrió que apoderados de distintos colegios interpusieron el primer recurso de protección en una acción que se replicó en otras seis cortes de apelaciones. Arica, Iquique, La Serena, Valparaíso, Temuco y Puerto Mon. Ahora ya ha sido aceptada, admitida, ¿no es cierto?, en dos de estas comunas, en Arica y Chillán. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos temores? Es lo que, además decirles que la Organización Mundial de la Salud dice que judicialización de la vacuna contra el papiloma en Chile es inédito, que no se ha dado en otros países. Pero hay que tener en cuenta los argumentos de unos y de otros. Por supuesto, nos acompaña, como siempre, la directora de FONASA, Janet Vega. ¿Cómo estás, Janet? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Jaime Cerda, que es miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Chilena de Infectología y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Hola, Cecilia. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ayer, no, ayer no, el otro día estaba viendo un reportaje yo donde aparecía una mamá, Elizabeth Cea, con su hija Antonia, y ella contaba que después que le habían vacunado a su niña, ella había comenzado a tener primero dolores de cabeza, después dolores musculares, le dolían las piernas, había estado hospitalizada, tuvo que andar en silla de ruedas, nadie le ha podido dar un diagnóstico, y lo que sucede es que actualmente tiene que tomar ocho medicamentos diarios para no descompensarse. Ella, la mamá, dice que esto es culpa de la segunda dosis de esta vacuna. A ver, doctor, ¿cómo toman ustedes, desde la comunidad científica, testimonios como este? Los tomamos con mucha precaución. Yo creo que es tremendamente importante, y todos los países del mundo que tienen planes de inmunización lo hacen así, vigilancia de efectos de reacciones adversas a vacunas. Lo que sí uno tiene que ser suficientemente responsable y criterioso como para establecer que existe una relación causal, eso ya son palabras mayores. Puede existir la asociación, en este caso una asociación temporal. Sin embargo, el estudio de causalidad es el que realmente va a decir si es que podría uno atribuirle a la vacuna esta reacción adversa o no. Ahora, el hecho de que sea obligatoria es lo que es también cuestionado por los apoderados. Esto, Janet, ¿qué opinas tú? Está lo que los especialistas llaman el efecto rebaño, entonces ahí viene la reflexión. ¿Es una obligación o es un derecho? Sí, bueno, en salud hay derechos y obligaciones y nosotros tenemos en Chile un código sanitario que norma aquellas acciones que son obligatorias porque los bienes públicos son bienes en los cuales la conducta de uno afecta a otros. Por lo tanto, las vacunas es uno de estos bienes públicos. Si una persona no se vacuna, si eso no afectara a los otros, estaría en su derecho. Pero el problema es que para que surta efecto una vacuna, para que los virus o las bacterias no se sigan replicando en el ambiente, transmitiendo de persona a persona, no tienen que estar las condiciones ambientales. Y una de las condiciones ambientales es que las personas no estén susceptibles a ser infectadas por estos virus. Entonces, es una obligación sanitaria para el resto de las personas que la gente se vacune. Y está, por lo demás, estipulado así en el Código Sanitario. De todas maneras, estas informaciones causan preocupación en la ciudadanía, ¿no es cierto?, en las familias. Está la declaración de una doctora que se llama Gloria Pizarro de la sociedad de, voy a tratar de que me resulte, psico-neuro-inmuno-endocrinología, que dice que el componente de aluminio que tiene esta vacuna, por el contenido de aluminio, puede tener estas consecuencias de perder la autonomía, de lipotimia. Es más, llegan a perder las reglas, sus reglas, las niñas, que entonces esto puede provocar esterilidad. ¿Qué es esto? A ver, yo creo que tenemos que empezar analizando esto por partes y partir desde el principio. Esta vacuna no es nueva, existe desde el año 2006 en el mundo, de modo que ya tiene una década de aplicación, es parte del programa de inmunización de casi 70 países en el mundo, de modo que no es algo nuevo y no es algo desconocido para nosotros. A la fecha, los informes dicen que se han administrado en el mundo entero cerca de 200 millones de dosis de esta vacuna. Por ende, uno cuando actúa en estos temas y cuando tiene que analizar estos casos, tiene que pensar de que existe suficiente evidencia científica, y quiero poner énfasis en eso, evidencia científica, que da cuenta de que esta vacuna es efectiva y es segura. Las imputaciones que se le hacen a la vacuna, como las que usted mencionaba de la doctora recientemente, tienen que ser demostradas científicamente. Insisto, uno puede hacer una asociación y esa asociación no necesariamente revela causalidad. La pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿qué ha pasado en el mundo entero con esta vacuna entonces? Y lo que ha pasado, y esta es opinión de, por ejemplo, comités como los de la Organización Mundial de la Salud, estos comités han revisado la evidencia en torno a reacciones adversas y han concluido de que no existe ningún riesgo que desaconseje poner la vacuna a las niñas. Ahora, ¿pero cuántos años tiene esta vacuna todavía? Estas niñas, si las vacunaron hace 10 años y tenían, no sé, 12 años, 10 años, tal vez todavía no podemos saber si va a provocar esterilidad o ese tipo de consecuencias. Nuevamente, yo quiero poner las cosas en su lugar. Se dice que la vacuna tendría algún efecto en la fertilidad de las mujeres. Se le ha imputado que causaría una falla ovárica primaria, hecho que ha sido descartado por investigaciones científicas y así lo dice el CDC de Estados Unidos, una institución bastante seria en estas materias. Pero nadie habla de que el mayor daño a la fertilidad de una mujer es justamente que presentara un cáncer cervicuterino o que presentara alguna lesión causada por virus papeloma humano. Ese sería el principal daño que se le podría hacer a la fertilidad de una mujer. Ahora, ¿pero cómo se explica, doctor, que justamente dos de las presentaciones de los recursos de protección que se interpusieron se hayan aceptado? Esto es en la Corte de Apelaciones de Arica y Chillán. El hecho de que sean aceptadas, ¿puede darnos indicios de algo o no? Janet. Solo de que tenemos que hacer mayor capacitación de los jueces, para ser bien franca. Yo quiero decir en castellano qué significa asociación causal versus, digamos, solo asociación. Mira, un ejemplo que es súper claro. En el invierno, uno podría decir de que las personas que se resfrían usan paraguas. Y entonces uno podría decir de que el uso de paraguas causa el resfrío, lo cual es absurdo. Eso es una asociación temporal. Pero la verdadera causa de los resfríos son los virus que se debe a que las temperaturas bajan en el invierno y llueve. Y cuando llueve, las personas usan paraguas. Esto es lo mismo. O sea, una persona puede tener un cuadro inflamatorio, infeccioso, etcétera, que coincide en el tiempo con la aplicación de una vacuna, pero que no tiene ninguna relación con el hecho de que se haya aplicado la vacuna. Y eso es, o sea, hay muchas cosas que han pasado con otras vacunas también. Lo clásico es la asociación de autismo, que hemos conversado muchas veces y que hubo una revista que es de las más peligrosas que tuvo que pedir disculpas por haber publicado un artículo que después demostró que no era verdadero. Vamos a escuchar música y seguimos entonces en Mi Salud, Mis Derechos. Recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Síguelos en Twitter, arroba FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamarlos al call center 600-360-3000. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en cooperativa. Continuamos con esta polémica que se ha dado, esta controversia sobre los efectos de la vacuna contra el papiloma humano. Estamos con el doctor Jaime Cerda, que es miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Chilena de Infectología, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y con la directora de FONASA, Janet Vega. Recordemos que los argumentos de los padres para oponerse a la administración de la vacuna es que sus hijas van a quedar estériles o pueden sufrir alteraciones en su menstruación, en fin. En Chile se administra la vacuna Gardasil, tetravalente, que protege de cuatro virus del papiloma humano. Según se indica, la vacuna es eficaz, es tremendamente segura y que las reacciones adversas que se le atribuyen a esta vacuna no son tales. Les nos ha estado explicando, ¿no es cierto?, el doctor y Janet Vega también. Ahora, tal vez, de todas maneras existen los grupos antivacunas y ellos tendrán sus argumentos. El llamado al doctor es a que sean argumentos científicos. Sí. ¿Pero alguna vez se han reunido las autoridades con estos grupos antivacunas a tratar de dialogar? Yo creo que es interesante hacer un recuerdo y la primera vacuna que se crea en el mundo se creó hace aproximadamente 200 años contra la viruela y con la primera vacuna nacen los primeros grupos antivacunas. La historia ya tiene esa antigüedad y las vacunas han sido víctimas de su propio éxito, literalmente, y la oposición a vacunarse. Incluso en Chile hay intervenciones en el Parlamento de hace, no sé, de la década del 1860, 1870, 1880, donde muchas personas se oponían a la vacunación obligatoria, por ejemplo, contra la viruela. Es decir, la oposición al hecho de vacunarse ha existido desde que existen las vacunas y creo que hay que aprender a convivir con eso, pero lo que uno debe exigirle es un estándar mínimo de calidad y de ciencia a la hora de emitir sus juicios y sus opiniones. Aquí, cuando uno discute en torno a un tema de salud, no valen los argumentos no científicos. Por ende, y lamentablemente, el diálogo con los grupos antivacunas se ve frenado porque muchos de ellos utilizan pseudociencia, apelan más a la emocionalidad que a la racionalidad, no tienen estudios científicamente correctos y ha sido un tiray afloje constante en el mundo entero. Pero, por ejemplo, esto que veíamos, este reportaje, fue en Canal 13, creo, de esta mamá, Elizabeth Sea, ella no era de un grupo antivacuna, le pasó lo que le pasó. Y uno ve eso y se asusta como mamá. Ok, lo que ahí corresponde hacer, si estamos actuando seria y responsablemente, es estudiar este caso en profundidad desde un punto de vista médico e investigar científicamente si es que hay alguna relación causal con el hecho de haberse administrado la vacuna. Previo a eso, todo lo que se digan son rumores, previo a eso, se está repitiendo la misma historia que se repite por décadas. Yo vi el reportaje, vi la nota de Canal 13, me pareció una nota lamentable, en esa nota se describió largamente el caso lamentable de esta niña, se dio tribuna para que personas, incluso médicos, hablaran en contra de la vacuna. Una doctora, Gloria Pizarro, que yo la estaba nombrando, de esta sociedad, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Sin embargo, se hizo una mención escasísima a que esta semana, el día miércoles, durante la mañana, nos reunimos cuatro sociedades científicas, representantes de cuatro sociedades, Sociedad Chilena Obtetricia y Ginecología, Infectología, Pediatría, Obtetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, y expusimos los argumentos técnicos que a nosotros nos permiten afirmar con seguridad que esta vacuna es eficaz y es segura, y que constituye una herramienta que introduce equidad en salud. Sí, Janet. Sí, lo que yo quería también era decir para nuestros auditores que todos los eventos adversos reportados son parte de la vigilancia de los efectos de vacunas. En otras palabras, este caso en particular es un caso que se reporta y se investiga. Es como cuando hay un accidente en un avión de que uno ve en estas catástrofes aéreas que el accidente se investiga y al final se define si sí o si no. Por lo tanto, las personas pueden tener la total tranquilidad de que no es que pasen estas cosas y ah, que pasaron y nadie las mira, sino que se estudian y todas se reportan y se llega a una conclusión. Por lo tanto, cuando el doctor dice que no hay eventos reportados de este tipo, de todos los miles de aplicaciones de vacunas, significa que efectivamente todos los niños que se han vacunado, ninguno, ninguno, ninguno ha tenido un cuadro como este. Ahora, doctor, ¿qué pasa si no vacunamos a las niñas? Ok. Pasarían varias cosas. Tendríamos que seguir lamentando las 600 muertes anuales que tenemos en Chile de mujeres fallecidas por cáncer cervicuterino. Tendríamos que darle una explicación a las mujeres en 10, 20 años más. La explicación que habría que darle sería muy dura. Habría que explicarle por qué teniendo una herramienta preventiva no la utilizamos y permitimos que presentara el cáncer que le puede llevar a morir. No vacunar es un pésimo negocio, por decirlo de alguna manera. No vacunar también tiene bastantes externalidades que a veces uno no se las imagina, pero quiero ponerle el caso a la inversa. Hay países como Australia donde esta vacuna es parte de su programa nacional de inmunizaciones y lo que se ha visto maravillosamente es cómo han disminuido las cifras de cáncer, no solo de cáncer, sino que también de otras enfermedades causadas por virus papiloma humano en grupos, por ejemplo, de varones. Es decir, el beneficio no es solo para la mujer que se vacuna, tiene un beneficio para otros grupos de interés en la sociedad. De modo que tendríamos que lamentar no poder disfrutar en Chile de todos esos beneficios que aporta la vacunación. Ahora, hay excepciones a la vacunación obligatoria. ¿En qué casos uno puede decir ya, ok, si no se quiere vacunar no lo haga, es justificable? Tengo entendido que se puede exhibir un certificado médico que lo justifique. Quiero citar el artículo 33 del Código Sanitario. Dice, establece la única excepción a la vacunación obligatoria en Chile. Dice que la posibilidad de ser eximido temporalmente de la vacunación exhibiendo un certificado médico que lo justifique el que deberá ser visado por la autoridad sanitaria correspondiente. Ok, existen ciertas condiciones de salud que hacen que algunas personas no puedan recibir algunas vacunas. Temporalmente. Temporalmente. Y certificadas por la autoridad sanitaria. Exactamente. No es que el doctor le dé un certificado y ya. De modo que la ley contempla la posibilidad de que hayan personas que no puedan vacunarse por razones médicas. Pero esto tiene que hacerse con mucha responsabilidad y con la opinión experta de por medio. Ahora, un poquito de ciencia, doctor. ¿Cómo funciona esta vacuna? ¿Por qué previene el cáncer? A ver, esta vacuna es una vacuna bastante especial. Es una vacuna que no está hecha por decirlo así con el virus completo, sino que más bien gracias a ingeniería genética con algunos fragmentos virales. Lo que hacen las vacunas y como todas las vacunas es exponerle al cuerpo cuál es el enemigo para que nuestro cuerpo tenga fabricadas las armas para el combate de la infección. El principio general de todas las vacunas. Pero son cuatro virus solamente los que previene esta vacuna, ¿no? Exactamente. O sea que puede ser que yo me vacune e igual tenga cáncer después. Puede ocurrir. Los virus que están cubiertos por esta vacuna son el virus 16 y 18. Esos dos virus dan cuenta del 70% en los casos de cáncer cervicuterino. De modo que cubriendo esos dos virus se tiene una protección bastante importante y también los otros dos virus que serían el 6 y el 11 son virus que no causan cáncer pero que sí causan otros problemas como por ejemplo las verrugas genitales que son la principal enfermedad de transmisión sexual que existe. de modo que la vacuna a pesar de no proteger contra todos los virus la vacuna ofrece una protección bastante bastante importante. Bueno, en un minuto que nos queda Janet, doctor, a ver para cerrar este tema decir que como un mensaje decir que quienes estamos del lado de la salud pública quienes estamos por proteger a nuestra población evidentemente consideramos importante la preocupación que expresen los padres las madres en torno a la seguridad de las vacunas eso sin duda y uno también lo acoge como padre sin embargo el debate tiene que tener argumentos sólidos detrás la evidencia científica disponible hasta el momento nos da garantías de que esta vacuna es segura y es eficaz que constituye un gran avance por parte del Estado de Chile administrarla de manera gratuita a todas las niñas de cuarto y quinto básico cosa que antes no pasaba antes había que pagarla y los más pobres no podían comprarla de modo que no enlodemos una intervención de salud pública tan beneficiosa desde todo punto de vista tenemos que cuidarla más bien Janet nada que decida esto porque está todo dicho por el doctor bueno recordemos entonces el tema era la controversia sobre los efectos de la vacuna contra el papiloma humano y lo hemos conversado ojalá que las personas que tienen dudas o temores hayan quedado más tranquilas de todas maneras pueden siempre ingresar a sitios seguros no a ese doctor google donde uno puede encontrar cualquier cosa así que gracias al doctor Jaime Cerda que es miembro del comité de vacunas de la sociedad chilena de infectología ahí hay un sitio donde uno puede consultar www.sochinf.cl y también consultar la página web del programa nacional de inmunizaciones tremendamente útil trae información muy clara para los padres ministerio de salud bueno y el doctor que también es profesor de la facultad de medicina de la universidad católica que le vaya muy bien nos vamos a comerciales y seguimos por supuesto con Janet Vega con otros temas bien interesantes en Mi Salud Mis Derechos junto a todo Chile seguimos revisando Mi Salud Mis Derechos en cooperativa así es seguimos en Mi Salud Mis Derechos estamos con la directora de FONASA Janet Vega y vamos a hablar de un tema bien interesante también y controvertido como todos los temas de salud normalmente hoy día estamos en la controversia claro resulta que el 20 de septiembre pasado el superintendente de salud Sebastián Pavlovich dio a conocer los resultados del estudio llamado diferencias y heterogeneidad en los precios de un conjunto de prestaciones en prestadores privados de la región metropolitana tremendo nombre claro un tremendo nombre para decir que por un mismo examen en una clínica te cobran 10 mil pesos más que en otra o incluso en la misma clínica hay diferencias enormes entre unos y otros ¿qué pasó? ¿qué dice la asociación de las clínicas? dice que no están seguros de la metodología como se hizo este estudio en fin estamos en contacto Janet con el superintendente de salud Sebastián Pavlovich ¿cómo están? muy buenos días hola ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días a ver primero si podríamos hablar bien clarito ¿qué es lo grave que descubrió este estudio? más que grave digamos hacer esa calificación el hallazgo más relevante que nosotros encontramos que es de un análisis que se hace no con fiscalizadores en los prestadores sino fundamentalmente en base a la información que las propias ISAPRES envían a la superintendencia de salud con todas sus transacciones con todas las prestaciones que ellos financian a lo largo de un año y se analizaron en el fondo prestaciones seleccionadas para efectos de tratar de comprar peras con peras y manzanas con manzanas y lo que se halló fue que había una variabilidad importante de precios o sea no había un solo precio sino que además y quizás lo que a nosotros al menos nos llamamos la atención que más que la cantidad de precios distintos es que en algunos casos había diferencias muy importantes entre el precio menor y el mayor cobrado al interior de un mismo prestador de salud por un mismo examen hasta 2000% de diferencia claro efectivamente hay precios que efectivamente aparecen como con diferencia importante porque pequeñas diferencias uno puede entenderlas ya sea porque hay procesos de reajuste no es lo mismo una prestación el 15 de enero que el 30 de diciembre hay horarios hábiles inhábiles hay procesos de reajuste renegociaciones de precios eventualmente se puedan dar pequeñas diferencias de precios pero cuando esas diferencias son importantes uno ya no las encuentra como aplicación ni en eso ni en una estructura de costos muy distinta porque básicamente de la misma prestación ya tiene incluido una misma estructura de costos y uno asume que con el precio más bajo que cobran no están cobrando bajo costo sino que ya tiene incluido tanto la recorrección de los costos como una utilidad razonable y por lo tanto de ahí para arriba uno se empieza a preguntar cómo sucede esto o a qué se debe y ahí la literatura económica encuentra una explicación o propone una explicación que tiene que ver con problemas de funcionamiento de mercado donde hay asimetrías donde hay opacidad donde hay falta de competencia que genera este incentivo para que se aproveche lo que se denomina los excedentes del consumidor o sea la disponibilidad que tienen las personas a tener que pagar más por una prestación que eventualmente si hubiera más competencia más transparencia más posibilidad de optar obviamente terminarían pagando menos pero veamos revisemos un poco las reacciones de las clínicas por ejemplo en la clínica alemana dicen que el estudio presenta errores metodológicos al mezclar precios sin analizar el origen del convenio del que emanan por política comercial nunca se ha cobrado un arancel distinto para un mismo examen por el hecho de que este se realice de manera hospitalizada las diferencias que arroja el estudio podrían obedecer a descuentos que emanan de los convenios suscritos con las aseguradoras y al convenio por ejemplo todo alemana es imposible dicen ellos que existan para un mismo examen en un mismo año el elevadísimo número de valores diferentes que se mencionan en este estudio bueno efectivamente puede haber algo de eso si nosotros el estudio no entra a buscar justificar o explicar las causas de este fenómeno describe un fenómeno que se da que es innegable porque los datos están ahí y efectivamente uno podría decir no lo que pasa es que está súper justificado porque hay 60.000 planes y hay procesos de negociación distintos en distintos periodos del tiempo pero que en la práctica se traducen que los precios finales pagados por los prestadores de salud o sea por los seguros a los prestadores terminan teniendo una variabilidad importante alguien podría encontrar que eso no tiene nada de malo y podrá justificarlo pero cuando hay diferencias importantes de precios uno se tiene que preguntar bueno si eso implica un funcionamiento normal en una industria o en un mercado o es el reconocimiento o el efecto de un mercado que funciona o una industria que funciona de manera imperfecta en términos de competitividad superintendente pero estas diferencias de precios son diferencias de precios teóricos o reales no reales no reales estos son todos los datos de transferencias de prestaciones o sea transferencias entre seguros de salud y sapres y prestadores son todas las prestaciones que han sido bonificadas por los seguros de salud durante un periodo de tiempo uno de los ejemplos que puso usted fue el hemograma para el examen hemograma dicen desde la clínica Santa María en pacientes no preferentes hospitalizados solo se registran 7 precios distintos cuya diferencia entre el más alto y el más bajo es de 1061 pesos lo que se debe principalmente a las condiciones de reajustabilidad pactadas con las distintas aseguradoras en convenio que es un poco lo que usted recién aceptaba entonces las clínicas se están defendiendo como gato panza arriba y a ver usted de alguna manera tenía previsto la reacción de las clínicas ellos incluso han llamado pidiendo audiencia por ley del hoy no hay ningún problema en revisar y mostrar en el fondo los hallazgos esto la verdad que incluso a nosotros nos sorprendió cuando entramos a revisar los resultados de este estudio y no tiene que ver con una acusación específica sino en el fondo con relevar que hay que hay evidencia de que sucede esto y que eventualmente esto alguien podría defender y decir mira aquí no hay ningún problema esto así funciona el mercado y ya ok eso es una postura hay quienes creemos que esto revela que efectivamente no está funcionando bien el sistema y que tiene una apariencia de ser una competencia perfecta pero que en la práctica por las simetrías de información por el estado de necesidad de las personas usuarias por la incapacidad efectivamente para conocer todas las variables que determinan el precio final se hace efectivamente necesario mirar dar transparencia como mínimo a este proceso y a partir de eso evaluar si se hace necesario o si es posible establecer algún tipo de regulación que proteja a las personas de pagar de más cuando a veces efectivamente no es necesario ¿Y esto le afecta de alguna manera a FONASA? no porque FONASA no tiene precios distintos FONASA tiene un arancel de prestaciones que fijan los precios a cobrar y son los mismos para todos los prestadores la única diferencia que tenemos es que hay tres tipos de prestadores tipo uno dos y tres dependiendo del grado de especialidad que tienen ¿Pero cuando ustedes compran un servicio al sector privado? Bueno lo que pasa es que aquí es importante señalar una cosa es los precios y otra cosa son los costos y la negociación de precios una negociación dinámica que se hace dependiendo de cuál es el poder comprador que tiene el que está al frente es muy distinto el poder comprador que tienes tú como persona o yo como persona que el que tiene FONASA que tiene una cartera de 13 millones y medio por lo tanto los precios los cuales nosotros compramos en general son bastante más bajos que los precios que se cobran a las personas naturales Vamos a escuchar música y vamos a seguir conversando sobre este tema porque la verdad que uno como usuario si es las personas que usan la ISAP en fin es para indignarse pensar que hay estas tremendas diferencias de precio así que vamos a ir a escuchar música y vamos a seguir entonces con el superintendente de salud Sebastián Pavlovich y la directora de FONASA Janet Vega seguimos poniéndole urgencia a los temas que nos hacen bien mi salud mis derechos continúa en cooperativa seguimos entonces conversando sobre este estudio que realizó la superintendencia de salud con las diferencias y la heterogeneidad en los precios de un conjunto de prestaciones en prestadores privados de la región metropolitana por eso estamos a través del teléfono con el superintendente de salud Sebastián Pavlovich y está acá al lado mío como siempre Janet Vega la directora de FONASA algo más sobre cuánto puede afectar a FONASA esto porque está la ley de urgencia la persona aunque no tenga ISAPRE puede ir a una clínica privada y qué pasa sí a mí se me olvidó el decir que efectivamente lo que a nosotros nos afecta es en aquellas compras de servicios que nosotros no controlamos y eso es fundamentalmente los pacientes que por ley de urgencia son ingresados en una clínica y después la clínica nos cobra el precio que ellos cobran y ahí lo que hemos observado son dos cosas primero una tremenda variación de precios que la estamos tratando regular a partir de generar de alguna manera un tarifado pero lo segundo que hemos encontrado que es bien complejo es que como nos tienen que llegar las cuentas y nosotros revisamos estas cuentas nos damos cuenta que valga la redundancia que se cobran cosas dos veces por ejemplo el día cama y si tú tienes una operación quirúrgica está incluido en esa operación quirúrgica todos los insumos las toallas las tórulas etcétera las jeringas desechables y sin embargo en las cuentas aparecen cobradas de manera repetida y estamos terminando una auditoría de eso que muestra que más o menos alrededor del 10% de la cuenta no corresponde a pagos a cobros que no deberían haber ocurrido ahora tenemos también me llamaron la atención superintendente las declaraciones del ex ministro de salud Jaime Mañalich él dijo que esto es algo que la ley permite y por eso me parece inverosímil que teniendo todos estos antecedentes no se avance en una reforma al sistema privado de salud esto a ver tiene que ver con la ley de ISAPRES con qué tiene que ver y cuál podrían ser según ustedes las soluciones tengo entendido que se habló de un observatorio de precios tres comentarios lo primero es que efectivamente FONASA tiene mayor posibilidad de controlar esta situación porque tiene una agregación de poder de compra muy importante tanto respecto de los prestadores públicos como también respecto de los prestadores privados pero el usuario de FONASA cuando opta por ejemplo por atenderse particular en un prestador en libre acción un poco menos pero a veces solo particular por ejemplo puede haber exámenes que no estén codificados ahí igual de todas maneras está expuesto a este tipo de situaciones lo segundo que a mí al menos también me llama la atención del ex ministro de salud del presidente Piñera es que además fue director de una clínica y justamente no niega esta situación sino todo lo contrario digamos la tiende a reconocer y efectivamente si bien toda la discusión sobre la reforma a las ISAPRES digamos se ha centrado fundamentalmente en el marco regulatorio para el funcionamiento de los seguros privados de salud parte también de la discusión que surge es si queremos alinear el sector salud lógica de seguridad social no es solo a las ISAPRES sino que eventualmente también hay que poner un ojo digamos en un sector tradicionalmente muy desregulado que es el sector de los prestadores de salud tradicionalmente con la autorización sanitaria que regulaba por el código sanitario era suficiente y no había mayores regulaciones y con el tiempo se han ido agregando algunas la llamada ley de urgencia la prohibición de la exigencia de cheque en garantía la ley de derechos del paciente efectivamente se han venido a hacer cargo en parte del problema que se está generando entre los usuarios y los prestadores de salud y probablemente también este tipo de estudios de evidencia arroja luz sobre la necesidad de mirar qué tipo de regulaciones podrían ser las más adecuadas para que también los prestadores de salud contribuyan a un esfuerzo que tenemos que hacer como país que es de contención de costos en general nuestro sistema de salud tiende a ser bastante inflacionario porque están mal alineados los incentivos y efectivamente puede ser que haya costos de salud que sean imposibles de controlar que tienen que ver con el envejecimiento de la población la incorporación de nuevas tecnologías pero hay otros aspectos que efectivamente sí se pueden controlar que tienen que ver con hacer más eficientes las prestaciones con mecanismos de pago que generen incentivos tanto en los seguros como en los prestadores para que efectivamente podamos hacer un uso mucho más eficiente de los recursos disponibles ahora para terminar superintendente lo que dijo la ministra de salud que podría aplicarse una especie de observatorio de precios para los exámenes haciendo un paralelo con el observatorio de precios para medicamentos que se va a crear sí eventualmente se tienen que explorar alternativas que permitan dar mayor transparencia a todo el sistema digamos y a los precios y a los costos de los exámenes sin duda es como un piso mínimo en el cual podríamos avanzar en darle transparencia pero así todo mi impresión es que por mucha transparencia que haya en fondo existe tal variabilidad de prestadores tal cantidad de exámenes y también de combinaciones posibles que en el fondo también grabar a las personas con andar no sé con una calculadora inteligente que les permita poner en un algoritmo en una ecuación todas las posibles combinaciones y a partir de eso decir ya a esta hora en tal prestador está la mejor alternativa disponible así como si fueran los pasajes de avión en promoción yo lo veo también complejo como que de alguna manera sin duda tenemos que avanzar en transparencia pero lo más probable es que sea insuficiente para efectivamente proteger los derechos de las personas ahora no sé si me lo puede responder con un sí o un no todo esto que ocurre es porque el sistema privado y estos prestadores están haciendo simplemente un mejor negocio tiene que ver con problemas regulatorios y con tendencias naturales en un mercado que funciona o que no es perfecto en términos de teoría económica bueno Janet para terminar ¿qué dirías tú? yo diría que tiene que ver con el lucro digamos yo creo que sí yo creo que tiene que ver con maximizar que el tema es maximizar la ganancia económica más que un tema de maximizar la salud bueno le queremos agradecer al superintendente de salud Sebastián Pavlovich por acompañarnos que esté muy bien que tenga buen fin de semana vale encantado igual que esté muy bien y gracias Janet Vega hasta la próxima semana y todos quedan invitados porque ya viene al aire libre en cooperativa el partido entre San Luis de Quillota y la Universidad Católica San Luis de Quillota juega como local así que cuidado la Católica nos encontramos el próximo domingo chau chau